El Centro de la Universidad de Madrid ...asistencias internacionales y responsabilidad social. Pues han venido bastantes alumnos nuevos que no tenían mucha idea... ...y aquí les hemos dicho un poco cómo funcionaban las cosas... ...le hemos dado la primera información básica un poco de contactos... ...que la aprecian bastante. Estudio comunicación audiovisual, estoy en mi primer año... ...y esta semana pues muy bien para conocer a mucha gente nueva... ...que yo venía sin conocer a nadie, así que me ha venido genial. ...de bicicletas en la Universidad Europea de Madrid... ...que estamos promocionando aquí haciendo batidos... ...y bueno, nuestra intención es fomentar el uso de la bicicleta... ...para venir a la universidad. ¡Gracias!